A mí se afirma mi nombre, Santiago Zúñiga Club, el varón de Dios que no le tiene miedo a la muerte, a la faminada de estos chanchos y cerca. Han puesto la cerrar con broche de oro la semana en el espacio de santidad de Jehová. Hoy es viernes. Hoy es viernes, mañana no hay culpa. No, si hay. Bueno, entonces le lleguemos mañana, si estamos vivos, cuando ha venido Cristo, estaremos siempre metidos aquí en esta cabina de radio. Apóstol, escuchamos, bueno, yo que yo opero ahí el espacio. Ajá, ¿qué es lo que escucha usted? No, que ya no ubica la música de Duolíbano. Es que están descarriados. ¿Ah? Están descarriados. Están descarriados. Se destartalaron por completo. ¿Un hombre? Sí. Se despuidaron y se les metió el diablo. Allá están, según la información que me dieron, en los Estados Unidos, mujereando, otros altanos se descarriados. Según la información, que no lo han visto mis ojos. Pero yo digo que tiene que verlo. Pero los aires han venido a mi vida. Sí, pero ¿y qué tal sea mentira? Hay un adagio del diablo. Se dice que cuando el río suena, piedras trae. ¿Me entiendes? Aquí ya se sabe quién es y quién no es nada. Porque la persona que permanece en la gracia de Dios es notorio por todos lados. Y esto, no se escucha nada de ellos. O sea, que están muertos. Dije, apóstol, bendiciones, apóstol, Dios hizo justicia a Guatemala presente. Ajá, hizo justicia a Guatemala presente. Pero, ¿cómo así? Que no les puedo entender. Eso es lo que no logra entender tampoco de Carolina Mora. Carolina Mora es una fiel... Ahí se mantiene pendiente. De todas las transmisiones que hace. Así es, amén. ¿Qué opina, apóstol, de la violencia que hay en México? Cumplimiento de la palabra cuando se están matando unos a otros. Dice que hasta... Ahí está... Taperro, dice el narcotráfico. El narcotráfico. Taperro. Se están matando unos a otros. Y dice aquí Carolina... Pronto Honduras será una nación próspera. Y de eso no lo puedo decir, mal, balón. Porque la palabra dice que no haberá paz para los impíos. Eso yo no lo puedo decir, mal. Si voy siguiendo las balcadas a estos animales, yo sería otro hijo del diablo igual que ellos. Porque voy a prueba de la escritura. Y lo que tiene la escritura, eso es lo que se vale. ¿Me entiendo? De aquí para allá, varón, la soga se irá poniendo más sojada. Dice Carolina...